Esto es Morelia de noche Ve nada más que hermosura para las pequeñas de casa Buenas noches Hola, ¿a cómo tienen las muñecas? Ah, tienen diferentes precios Tengo 500 De este lado Voy, carnal De este lado Y aquí todo esto para acá son de 500 Tengo 350 350 Ok 250 300 300, compelito 300, ok Aquí vas a estar ¿hasta cuándo? Hasta el 7 de enero Estamos en la plaza de De capuchinas De capuchinas Justamente donde pasan aquí en la Comi Naranja y todo Aquí van a encontrar en la mera pasilla, la mera pasadera Y a ver, tienen muchísima variedad En muñecas para las pequeñas Precias desde 300 hasta 500 pesos Y aquí les muestro, vean Esto es Morelia de noche Ahorita voy a hacer un recorrido Para que vean más hermanos cómo se ve todo esto Vámonos Ya que estamos por acá Caminando pues aprovecho para grabarles Lo que es mi hermosa Morelia De noche Está haciendo muchísimo frío ¿Qué regalan? A ver, ah, las pijamas En 99 pesos En 100 pesos Vean Ahorita nos dirigimos hacia la plaza de San Francisco Y como pueden ver Todos estamos muy muy abrigados Porque está haciendo muchísimo frío No sé En la ciudad donde ustedes estén Si hace frío Pero aquí en Morelia estuvo lloviendo Todo el día de ayer Hoy estamos a 27 de diciembre El día 26 Desde el 25 en la noche Comenzó a llover Y hoy 26 Estuvo lloviendo Bueno, ayer 26 estuvo lloviendo Y este Ya 27 está más tranquilo Vean aquí van a encontrar En el camino Vestidos para Para las pequeñas Aquí vean Vente de ropa para bebé Cobertores Las toallas Un saludito para Para este Para los espacios que me dejaron grabar este año Uno de ellos aquí Cortés Excelentes precios Que me dieron la oportunidad de grabar Aquí les voy mostrando Que hay Me acompaña mi sobrina Hola Daniela Daniela Vean Es el lugar Uf Años Que venden aquí Uniformes Venden camisas Pantalones de vestir Corbatas Aquí hay zapaterías Bolsas de regalo Otra zapatería ¿Qué más les puedo decir? Otra zapatería De aquel lado encuentran Una paletería de la Michoacana De aquel lado encuentran Un surtido Muy extenso De pantalones y chamarras Para adultos Y justamente Enfrente Está El de niños y niñas Los precios pues Mi sobrina Varian también Este es de Vestido de 15 años Y de novias Una de las tiendas Más Con más tiempo Aquí en el centro De Morelia Allá más camisas Pantalones Aquí chamarras Pantalones Playeras Pantalón de meslilla ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí Estos Pants De 150 180 180 Ah vean Máquiz 2x1 Máquiz 2x1 Todos los días Que dice mi hermana Que quiere entrar Vamos a ver No sé Aquí pueden estar Consumiendo los alimentos O si deciden subir A las escaleras De Acá van Van a encontrar Este El área de No, no, ya vente Ya vente, ya vente Sanitarios No, porque va todo Se caer Sanitarios Y El área Recreativa Este Aquí también Para que Estén los chicos Aquí jugando Y a la vez Aquí Comiendo Dice que nada Puede salir mal Ustedes Quieren Salir sal Nada Puede salir Malir sal Nada puede Malir sal Oh, que caray Yo lo leí mal Te digo pues Ay, Dios mío Hay que preguntar Cómo funciona Esto para que te presten Los Los tacos Y todo ese show Hay que preguntar A ver la semana Mi semana Ya casi es viernes Ya casi es viernes Y es viernes Ay, Dios mío Este En ocasiones Estas cositas Te salvan En el caso mío Que a veces Ando grabando Y mi celular Ya se está Quedando sin batería Cuando encuentro Un espacio Como este Que me dan La oportunidad De utilizarlo Ay, de verdad Crean Que es un Así como La luz Al final Del pasillo Vean De aquel lado Está una familia Disfrutando En la parte De abajo La entrada Hicieron su pedido Y mientras Les atienden Ellos Están Conviviendo Y así Ustedes pueden venir Hay tres mesas Hay tres mesas Donde Pueden Estar aquí Y las Otras Para acá Esto fue lo que Lo que pedimos Vean nada más Qué delicioso Se ve Muchas gracias Gracias Pues pide La que te traiga Otro A ver A ver Muñeca Y les voy A mostrar Los costos Dos por uno Todos los días No se aceptan Pagos con tarjeta Aquí vean Los costos Detengan El video Para que Vean bien El costo Tomen Captura De pantalla Vengan Y Vean Pica Servicio a domicilio Tu pedido Para llevar Incluye Una bolsa De soya Y un aderezo Por promoción Las maquis Especiales Son las Que son Dos por uno Tanto Tanto Las especiales Como las Tradicionales Pues hija Es de limón Está Camarindo Estos son Los costos El témpora El témpora Helado El témpora Oye yo no alcancé Ni parillos Ni ¿Tiene que me entreguen unos parillos Por favor Oye por unos Mi niña Vean Y estas Son Sus sucursales Déjenme Les grabo De este lado Servicio a domicilio La calle Abasolo San Francisco La Huerta Vasco de Quiroga Número Número de teléfono Ahí están Y vamos a continuar Pues ya vamos de salida Ya Cenamos Muy rico Y Continuamos Con nuestro recorrido Mande Los vestidos Vamos a ver Los vestidos Vente Ah vente Vamos a ver Vecidos De este lado Vean Ya que la de vecidos Para las princesas Ya casi es la fiesta De mi sobrina Y le van a festejar Su Su cumpleaños Ay Cenamos bien rico Vean nada más También aquí Más pijamas 79 pesos 99 las grandes Ah bueno Ay mi sobrina consentida Una zapatería Vean Ya vamos a llegar A lo que es conocido Como la plaza De San Francisco Este es un poquito Que lo pusieron Esta paletería No tiene mucha Para los que vengan Aquí a la ciudad De Morelia Cada vez que lleguen A una esquina Aplicamos el Uno a uno Pasa uno De cada lado Esta fila Que está aquí Es Para los doritos Los dorilocos Vean Esta cantidad de gente Es para entrar A comprar Ahí los dorilocos Aquí pues ya les dije No me dieron chance De grabar Dicen que no Pero ahí les dejo El dato Y de aquel lado Está la plaza De San Francisco Tengo otro video Donde ya les grabé Cómo está aquí Y este Solo que ese día vine No traía suéter No traía sobrilla Estaba lloviendo Y hace mucho Mucho frío Ahorita pues Hace frío Nada más Traigo suéter Vengo con mi hermana Y mis sobrinas Está un poco Más tranquilo Vamos a ver Si hay alguna novedad O todo sigue igual La entrada por allá La mini parte ¿Cómo se llama? ¿La qué? La mini parte Que está satánico ¿Que está qué? Era satánico ¿Satánico? Ah la que está de aquel lado El año está terminando Y tenemos mucha gente Mucha turista Ahí está el Grinch Mira mi reina Mira Mira Hola 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 Bienvenida Gracias Vean Mamá Mira 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 A ver habla A mí no le gusta Es muy bonito Mamá Mira Mira No meter ¿Te quieres meter? No Ahí no Dice que no meter Ah No no meter Muy bien Tú ya sabes Mira ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Sí Mira Mira Gata Puedes tomar una foto Ven Sí Ahí ¿Te quieren tomar ¿Hay foto Sagrario? Pónganse ahí Para la foto El gallo El gallito El burro Creo que tiene el mismo tamaño el gallo que el burro Ay Yo siempre despidicona Tomándose la foto mis sobrinas ¿Listo? Ya Vámonos A ver la mano Tengo el video completo de todo este espacio aquí en la plaza de San Francisco Si gustan Verlo Por ahí Ya está publicado Búsquenlo por favor Esto es nada más un recorrido que dimos aquí rapidito Nada más que hermosura Un recorrido que dimos por Caminando aquí por las Las hermosas calles O el centro de De Morilé, Michoacán Y Vean nada más Día 27 De diciembre Del 2023 Este Esto es lo que hay Vean la cantidad de personas que estamos ahorita aquí Morilé, Michoacán Y con esta hermosa imagen me despido Muchas gracias El año está terminando Gracias por estar en mi canal Estoy feliz y contenta que estamos creciendo Estoy emocionada Gracias a todos ustedes por comentar Por compartir Por estar Y nos vemos en la siguiente Adiós mi niña hermosa Me ha acompañado en muchos videos Nos vemos en la siguiente Que tengan un excelente Inicio de año Y Muchísimas gracias Hasta la próxima Adiós Adiós